Y ahora en Tribuna Roja tenemos el gusto de comunicarnos con la provincia de Santa Cruz, ahí en la ciudad de Río Gallegos, una temperatura realmente baja. Vamos a saludar a Juan Carlos Romero, vive en el sur de nuestro país y hace muy poco tiempo se hizo socio de Defensores de Cambaceres. Romero es así, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Sí, exactamente. Después de mucho tiempo de querer hacerlo, me enteré por la información que pasa el club, que estaban trabajando con mercados pagos como para que los socios se pusieran al día o pagaran la cuota. Y en este tiempo, que es muy difícil para todos los clubes, quise hacer mi granito de arena. Para Defensores que, en realidad, yo tengo dos pasiones, no, tres pasiones en el fútbol. Sí, a ver. Una que se llama Defensores, otra que se llama Estudiantes de la Plata, y otra acá en la localidad que se llama Petrolero Austral. Ajá, bien. Las tres tienen como colorido, es que tienen el rojo y blanco en sus camisetas. Por eso, bueno, cuando era muy joven era hincha de Defensores, a pesar de que vivía en el barrio de Ipefe, ahí en Porteño. Ajá. Y cuánto hace que está viviendo en Santa Cruz? ¿En qué año se mudó a esa provincia? Yo me mudé el 10 de enero de 1980, o sea que hace 40 años. 40 años. ¿Y nunca había sido socio de Defensores? No, no, no. A pesar de vivir en Ensenada mucho tiempo, va, viví casi 40 años en Ensenada. Pero no, no. Son esas cosas que pasan. Uno no vivía el arquetreo de Ensenada en... Yo no estaba cerca del club. A pesar de que cuando nací, enfrente de mi casa, vivía, a donde vive Robert Roseló, vivían los padres de él. Y fueron mis padres. Sí. Pero nunca, nunca frecuentí al club en forma estable. Primero porque en esa época, independientemente de fútbol, estaba la parte de pelota paleta. Yo no, 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 no practicaba ese deporte, así que no iba al club. Realmente no iba al club. Y después cuando me viene el gallego, en esa época era muy difícil hacerse socio de un lado porque las transferencias no se podían hacer tan fácil. Y bueno, y se fue pasando el tiempo hasta que el otro día estaba leyendo que el club estaba por levantar la... a donde estaba la entrada del club en el 12 de octubre, este, iba a hacer un alojamiento para jugadores. Exacto. Y entonces me pareció bueno hacer una pequeña contribución. Así que me puse en contacto ahí con el club y ahí nació la idea de hacerme socio. Yo en realidad quería hacer una contribución anónima. Pero no es para hacerse socio. Bueno, hacerme socio y ahí pago la cuota societaria por un año y ya estoy asociado del club. Y era una manera de colaborar con mi edad, ¿no? Seguramente debe ser el socio que más al sur del país tiene hoy en día Defensores de Cambaceres. De haber pocos socios en Santa Cruz. Sabemos que hay algunos hinchas en Calito, Livia. Pero son los menos. No, acá en realidad mucha gente del fútbol me conoce a mí porque yo siempre hablo de Defensores de Cambaceres. ¿Y qué les cuenta? ¿Eh? ¿Y qué les cuenta a sus amigos ahí en Santa Cruz? No, que en mi pueblo, en mi ciudad, que es Ensenada, yo participé mucho en la liga de fútbol amateur de acá, de Gallegos, también. Fui secretario de la liga. Y fue presidente de un club que se llamaba Petrolero Austral, que se llama todavía Petrolero Austral. Y ahí, entonces, el fútbol amateur, y yo hablaba de Defensores, y les contaba algunas vivencias que había vivido en una época con Roserot, con Rubén, ayudándolo en hacer los papeles, porque en esa época había que rendir a la AFA los gastos del PRODE. Claro. En realidad, los gastos del PRODE que se usaban, no para lo que estaba especificado, pero había que rendirlo. Así que había que pasar boletas de gastos y... Bueno, y así que en una época que era Rubén presidente, o tesorero, yo realmente no me acuerdo bien. Me sentaba con él y compaginábamos y hacíamos la rendición. Y bueno, y alguna vez acompañé a... El viaje más largo que hice con Defensores fue a Argentino de Rosario. Ajá. Y este... En el micro que era de Bocha de Flores era el hidrator técnico, y ahí fue un inconveniente, porque en Rosario siempre había inconveniente. Había... O... Era la policía, era muy... Muy complicada para los equipos que iban de afuera, ¿no? Nos hacía sentir que éramos... Que no éramos locales. Juan Carlos me... Y bueno, yo le comentaba... Le comentaba esa vivencia del fútbol, de cómo se hacía, cómo se... Cómo se manejaba. Y bueno, y ahí me mantuve siempre presente de Defensores. Ya estudiante no, porque era un club muy profesional. ¿No? Este... Que son dos cosas distintas. Hay otras... Igual soy socio del club, ¿eh? Igual somos... Toda mi familia que vive acá conmigo son todos socios de estudiar. Juan Carlos, me contaba que se mudó a Santa Cruz en 1980. Eso significa que la campaña del 76, la del ascenso de Cambacé, la vivió muy de cerca. Exactamente. Esa es justamente. Ahí estaba Eduardo Flores. Claro. Que estuvo en 76 y 77. Sí. Y después, ¿cómo siguió la evolución del club a través de tantos kilómetros? Los ascensos del 91, del 98, 99. ¿Estuvo cerca de la institución así, pese a la lejanía física? ¿Física? No, no. Usted sabe que... Las veces que yo iba a cenar al principio, iba siempre en verano, así que no había partido de fútbol, así que no podía irme a la cancha. Pero me mantenía en forma permanente a través del día que yo, el día de hoy día es una forma permanente. Está viendo la televisión, la PC y ahora las tablas, lo que sea, y está el día de hoy día la parte deportiva. Y ahí se hizo la campaña. Y ahí se hizo la campaña. Nunca... No tuve mucha oportunidad de ver a la defensa de Campacere en los últimos años. Primero porque hace... Hace como 8 años que no fui a Ensenada. Sí, más, sí. En 2010, 2012 es la última vez que fui a Ensenada. 8. Sí, sí, porque yo era muy... Mi amigo y mi hermano de alma, que era... Cacho Peterson. Yo iba, jugaba a la casa de él, de forma... Contigua. Así que iba a la casa de él, y bueno, y ahí... Él falleció, y bueno, desde que murió Cacho, habría ido dos o tres veces más, pero... A la casa del hijo, un día o una noche, o a ver a la mamá, a Lidia, que hace poco falleció. Y bueno, o sea, Ensenada la tengo presente. Siempre. La llevo... Es una parte mía porque... Yo de el 56 hasta el... 55, 54, 55, hasta el 60, 62 o 66, estaba muy presente en Ensenada. Después, por razones de trabajo, uno... Va de... No comparte tantas cosas. Primero porque... Yo me casé en el año 1960. Sí. Y este... Y bueno, el hecho de haberme casado significó que... Que dejara de participar en muchas actividades de Ensenada. Pero cuando era... Cuando era más joven, sí, participé. Estuve en el movimiento estudiantil católico. Ahí estaban los herras, los sabios, que eran fanáticos de defensores. Estuve en el movimiento estudiantil que creamos. Estuvimos en un centro de estudiantes ingresados que queríamos ir en Ensenada. Este... Y bueno, hoy participé en actividades de la ciudad. Y bueno, y para mí Ensenada es... En mi pueblo, en mi ciudad... Es un recuerdo en forma permanente. ¿Cuánto? También participé en la comisión... En la comisión para autonomía. Yo iba mucho porque nuestro... El centro de estudiantes estaba representado. Nuestro delegado era Serra, pero... Sí. Yo iba muchas veces a las reuniones. Muchas reuniones. Aparte, muy... Tiene un señor que... Para mí, un padre, un amigo... Que era Rizzo. Vicente, un fenómeno. Vicente. Sí, Vicente. Vicente. Vicente era un... Un padre segundo mío. O un hermano. Yo estaba muy allegado a él. Así que... Me acuerdo que... Me gustó ir a la cancha de defensores porque él... Ayudaba a hacer los chorizos. Ahí en una parrilla... Que se hacían los chorizos y se comían los... Los sándwiches de chorizo. Que eran el chorizos y que se comían en toda la cancha de fútbol. Juan Carlos, ahora cuando... Cuando le manden el carnet y llegue ahí a Santa Cruz... ¿Se lo va a mostrar orgulloso a sus amigos? Por supuesto, se van a sentir orgullosos. Y todos saben de mi pasión por el fútbol. Así que... El hecho de que yo en el año 80 yo llegué acá a Gallegos. Y en el 82 ya fui presidente del club y secretario de la liga en el 83 y el 84. Y yo en mi club, que era Petrolero Autónomo, saqué dos veces campeón para jugar en la regional. Que era... Era importante, ¿no? Porque eran... Era difícil mantener un club de gallegos porque las canchas eran de tierra, eran de piedra. Los jugadores, cuando íbamos a jugar afuera no eran las mismas condiciones las canchas. No teníamos muchos jugadores que conocieran el interior, el país. Así que... Y nosotros no podíamos tener... No teníamos jugadores porque a mí no me gustaba tener jugadores de afuera porque los que ganaban el campeonato eran los que tenían que representar al club. No tener jugadores de afuera. Y eso, bueno, nos costaba que hacíamos una campaña mediana pero era entretenida. Igual en Uqué, en Rawson, en Madrid, en Bahía Blanca, en Comodoro. Y ahí estuve hasta... Estuve cerca de la liga hasta el 89, 90. En 90 desaparece YPF. Y bueno, yo me voy y ya dejo de tener un contacto asiduo con el fútbol mateo y me dejo otra cosa. Juan Carlos, acá sí, o más, un poquito más de 2.500 kilómetros de Ensenada, decidió hacerse socio de Cambaceres. ¿Y qué piensa del encenaense que estando a pocas cuadras ve esta realidad del club pero no se acerca, no se hace socio, no participa? Sí, porque es muy difícil. Acá también no sucede, no se crea que la gente es muy reace a participar. Acá en el sur es porque el papá Estado siempre estuvo presente. Entonces, como está el papá Estado en cada cosa, la gente no se preocupa porque cree que todas las cosas son... Viene el papá Estado y paga, y no es así. Y la gente no hace nada porque el hecho de que no haya amor al barrio, no se haya profundizado, después se ha cambiado el esquema. Los clubes no pudieron, en el caso de los clubes, contener a la juventud les es difícil porque ya no está más... Antes uno iba a hacer práctica deportiva del club y ahora después aparecieron un montón de salones que dan práctica deportiva que uno paga y va a la hora que quiere. Ha hecho que la gente pierda el contacto con el club. Eso es lo que pienso, ¿no? Pienso yo. En el caso de la juventud, entonces el amor a la camiseta también ha creado dificultades. Pero igual, yo creo que... Y después que... En algunos casos es inconcebible que la gente no tenga amor por el club. Y en Cambaceles se da porque siempre está la rivalidad competirosa y entonces hay que competir con el mismo barrio y a lo mejor hace más difícil el amor. Pero la juventud se ha desarrollado en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a mantener una fidelidad a un club determinado. Juan Carlos, le agradecemos por esta nota. Realmente lo felicitamos. Es un ejemplo lo que ha hecho. Vive en Santa Cruz y ha decidido... No, no me siento. Hacerse socio del club. Y ojalá que muchos puedan seguir este camino que ha empezado usted. Mire, mire, yo pienso que es lo siguiente. Es como mantener nuestra... Nuestra... Uno tiene que retribuirle primero que yo en Ensenada a vivir 40 años. Y bueno, y Ensenada me hizo hombre, conocí a mi señora, formamos la familia, tuvimos nuestros hijos. Y merece que uno tenga presente el lugar donde nació. Y en el caso de estudiantes, porque uno defiende la camiseta del club y bueno, así como tal, fuimos, lo decimos, socios hace muchos años. Somos socios del interior y bueno, tenemos que pagar las cuotas y no tenemos más que el beneficio de que una vez que una o dos o tres veces en el año que podemos ir a verlo. Cuando uno está viajando a Buenos Aires, por ahí se da la casualidad de que lo puede ir a ver. Pero bueno, en el caso de estudiantes, porque tenemos felicitas a esa camiseta. Y en el caso de Defensores, porque Ensenada, yo la pasé muy bien. Y por eso la tengo presente. Estoy en las páginas de Facebook, en Ensenada, en las dos páginas que hay de Ensenada, estoy metido. Y participo y me recuerdo y tengo recuerdos hermosos. E imagino que siga Defensores a través de la revista Tribuna Roja también. Yo la voy a mostrar porque yo la tengo en los marcadores, hay un marcador que se llama, que yo la tengo en una carpeta de marcador que dice Pincha Canva. Y en muchos lugares, en muchos cosas, mi contraseña es Canva Ceres, es Canva. Sí. Para mí es Canva. Esa es mi... Pincha y Canva son las dos cosas que yo uso más seguido como contraseña. Después le agregaré otra característica. Y la carpeta dice Pincha y Canva. Así que sigo la revista Tribuna Roja. Y ahora también sigo del Club, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y veo el sacrificio que se hace para mantener la institución, ¿no? Que es bastante. Y después me enojo cuando hemos perdido el fútbol que en el caso de Canva Ceres, qué sé yo, ha tenido las últimas comisiones que algunas por distintos motivos no pudieron mantener el club bien en la parte deportiva. Sí. Bueno, también no será. Es muy difícil, ¿no? Yo veo que están haciendo mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo para mantenerse. Y mantener un club donde por más que juegue en la última división, hay jugadores que hay que pagarle, hay autor técnicos que hay que pagarle, hay micros que hay que pagar, hay almuerzos y cenas que hay que pagar. Y eso no es muy fácil. Juan Carlos, un gusto realmente por la charla y gracias por estos minutos, ¿eh? Muy amable. No, bien. Gracias por llamarme y a su disposición. Bueno, y ojalá que lleguen buenas noticias hacia el sur del país. Pero por supuesto, con el bueno no. Bien, lástima que la pandemia nos cortó en marcha. Es cierto. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.